Sé que nunca conseguí que me amaras de veras Y la vida daba guión porque tú me quisieras Por un tiempo fui feliz como nadie en el mundo Pero mira nada más me duró muy poco el gusto Yo le asco a usted a mi amor y perdí la partida Te quise hacer feliz y no di la medida Tú has sido para mí la experiencia más bella Yo he sido para ti, yo he sido para ti Una historia cualquiera Sé que no voy a olvidar esos bellos momentos Cuando me hacía sentir que yo era tu dueño Te lo voy a confesar, no te culpo de nada Porque bien sabía yo que tú a mí no me amabas Yo le aposté a mi amor y perdí la partida Te quise hacer feliz y no di la medida Tú has sido para mí la experiencia más bella Yo he sido para ti, yo he sido para ti Una historia cualquiera